Corsario, veamos, veamos, bueno, sin su segundo super weekend, tampoco que tienen que preocuparse mucho, ojo, el 1v1 contra Yala, no, ya le llegó el otro, eh, oh, y Axel es que se lo lleva, limpieza, eh, comenzó la limpieza ya en este juego, pero ojo con Chiva, es que me huele a un final entre Tim Queso y Chiva otra vez, ya habíamos visto eso, y Chiva había ganado ese versus, vamos a ver cómo termina esta partida, y en resumen, no se movió la tabla de la última que mostramos, River, Infinity, Vendor, y Asi son los que quedan también con 4 jugadores, Out tiene 3 jugadores, y Fraternity son los únicos que tienen a un jugador en desventaja ahora mismo, ojo con el nicho que tiene 4 kills de esas 7, dándole carrito al equipo, y este si lo de esta semana, si lo veremos en la super weekend, asi que bueno, asi es como va quedando, pero igual lo vamos a revisar luego, porque por ahora, aún se da la acción, la otra zona se viene moviendo en 17 segundos, abajo un hito, estan cayendo, estan cayendo los chicos de Out, los chicos de Chiva, bueno, por donde lo esta haciendo ahora mismo, los chicos de Steliasi, yo creo que por ahi es que mejor le, ay la tumba desde arriba, I love you, si es que no pueden hacer mas nada, por ahi es que tienen que entrar, ya las zonas estamos viendo, va a apresurar a los jugadores de Steliasi, y los que estaban a su izquierda que entran también, lo acaban de ver, casi lo tumba ahi a, están cerca de zona, uy se tumba uno, se tumba uno, casi se tumba a los dos, oh, se tumba otro, estamos viendo a Ayala otra vez haciendo los verdaderos clutch, y como lo dije, esto va a ser otro final entre Team Queso y Chivas, y Chivas tiene tres jugadores también, donde esta este de fraternity, uy el Ayala todo, oye, Ayala y Nix, Ayala y Nix, que lo loco, que duro, 2 contra 3 contra 1 de fraternity, aquí lo tenemos, el buen rulo de Tabasco para el mundo, entre los dos titanes, 2 de Chivas, y 3 de Team Queso, que lleva a 12 eliminaciones, le esta yendo muy bien esta partida a los chicos de Team Queso, eh, creo que se esta frisando la camara un poquito, no? what the fuck? creo que es la PC, creo que es la PC, esta poniendo lento, las cosas estan un poco tranquilas, pero no por mucho, ya que la dama de Azules comienza con el apriete, Ayala preparaba por el sector derecho de su roca, oh, se toma a Nito, no se, no se precató de que le venía por la derecha a Nito, le sigue pegando en la cabeza al jugador de las Chivas lácticas, Axel sigue aguantando, Axel cambia de arma, Ayala mantiene posición, Uy Rulo, Rulo le acaba de joder la partida aquí a los chicos de Team Queso, le acaba, Efe, Efe, no te me freezes, no te me freezes que quiero ver este final bien, viene por la espalda, la Chivas y la zona de Fraternity, y ahi se acabo, nooo, loco, que pedo, eso mismo paso, no se porque me estaba poniendo asi la PC, pero, le ha sido que se arreglo a lo ultimo, y ya veo porque se tiene que eliminar esto, de aca, pero Jiki para el chico de Team Queso, vamos a ver como terminó este día, vamos a ver, ranking general, ranking general, se esta viendo que Team Queso lo tenemos por ahi, Bullook, Furious, 9z, Atom, Storm, Chivas, Royals, Boca, Malvinas, Gaming, y vamos a ver, el otro lado de la tabla, Steliasi, Fraternity, Delta, Staris, Cirrus, Aulos y Jaguars, son los unicos que se ven, ahora mismo que van a clasificar para el Super Weekend, los otros estan bastante cerca de puntos, pero tienen que ponerse en las pilas, porque estan feos para la foto eh, pero nada chicos, hasta ahi el resumen, de el segundo dia, de la segunda semana, de esta PMPL Latam chicos, si les gusto dejen su like, nos veremos ya en la proxima, se me cuidan mucho y que mi Dios me los bendiga, Peace out. Un saludo. Un saludo. Un saludo.